A través de sus redes sociales, el gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín, se dijo orgulloso por los logros de Cancún y escribió, continúa brillando como una de las mejores ciudades turísticas para visitar en el mundo, logrando la posición 35 de acuerdo con el reporte de Top Cities Destinations 2018. Arroba sedeturkru arroba sectur barra baja mxpik punto twitter punto com barra 9 z 0 z q 4 u gom carlosjoaquín, arroba carlosjoaquín. December 7, 2018 el destino paradisiaco de México se ubica en el lugar 35 y junto con Toronto, Nueva York, Los Ángeles y Las Vegas es uno de los destinos más visitados de América Latina en 2017. Las ciudades más visitadas de América Latina fueron Cancún, Punta Cana, Ciudad de México, Buenos Aires, Lima, Santiago y Río de Janeiro. Con 6 millones 269 mil arribos de extranjeros en 2018, un incremento de 230 mil visitantes más que el año pasado, Cancún se posiciona en el top de las ciudades más visitadas. Dentro de este top 100, también aparece la Ciudad de México, misma que fue visitada por 2,3 millones extranjeros y la cual, de acuerdo con Euromonitor, registró un sólido desempeño. Las llegadas internacionales a la CDMX crecieron 9,6% en 2017, sin embargo, cayó 5 posiciones en el ranking, alcanzando la posición 88. El cuarto destino extranjero más visitado en Latinoamérica, tras Cancún, Punta Cana y Ciudad de México, fue Buenos Aires, seguido de Lima, Santiago de Chile y Río de Janeiro, todos ellos con más de 2 millones de visitantes extranjeros durante 2018. Las ciudades que no figuran en este top latino son grandes destinos como Bogotá, La Habana, Panamá, Cartagena o Sao Paulo. Con información de Reportour, Forbes y la verdad anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.